¡Ay! Carrillo. Carrillo. ¡Despierta, mierda! ¡Despierta, te están diciendo! Ya, cabrito. A calentar los huesos. Así picarse. Aquí hace frío. Yo llevo las mantas y voy el paquetito, ¿eh? ¡Después te va a llegar de calor! ¡Después te va a llegar de calor! ¡Ahorita de cortar el camino! ¿A mí qué vamos a perder, no? ¡Ahorita de picar, cuento el cargallo! Por detrás de Salomo va el camino. A usted nomás se le ocurriría irse por el camino, ¿no es cierto? ¿O tenés ganas de volver a la pulguera? ¿Yo decía nomás? Es que vos decís puras huevas nomás. Ya, llévate el paquetito vos y yo la chaqueta. ¿Y vos te cansaste? ¡Eh! Ya, llévate el paquetito vos y yo la chaqueta. Ya, ya no hay ningún cuestión de echarle el paquetito nomás, ya. No se bote en el niño, el vigilante, se pone muy valiente, cuando hay quien cante, cuando hay quien cante, si, sol de agua ardiente. Tómese un tuyo al seco, con la esperanza, hasta la vampa mía, se tengo sebo. ¿Te queda un poco de agua? No, 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 no. Mira, ¿cuántas horas ya vamos chalupiando? ¿Por qué? Aquí debía haber un río o unos perros más que sea. Bueno, el puro de retona en pelota esperándote el choncón, ¿no es cierto? ¿Qué está ahí? ¿Cómo podemos hacer? No sé yo, no sé nada. Y vos te arrancaste solo. Y a mí me salió después el alcaide. ¿A ver qué sabés? No sé, por acá adentro siempre hay agua. Mi taita me lo decían. ¿Entendí? La hechizadura del oro, con las emplumadas de frente, sacaba la zona. Creo que hizo hace años, ¿eh? Pero por lo que yo sé, siempre donde hay generada, hay agua. Total. Así que oro, ¿eh? Ahí tiene el agüita para ser Luján. ¡A ver, agüita, 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 agüita! ¡Ah, que pico, agüita, agüita! ¡A ver, agüita, agüita! ¡Toma! Esto es pura sal, puhuevón. Putadera, huevón. Es pura sal, huevón. Oye, ¿sabés lo que pasa? ¡Puedo decirle para refrescarlo, ¿no? ¡Oye, no! Lo que pasa es que tu taita te cagó, huevón. ¡Sí, huevón! ¡No, huevón! ¡No te cagó, huevón! ¡No, huevón! ¡No, huevón! ¡No, huevón! ¡Oye! ¡No, huevón! ¡Oye, no, huevón! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡No, no! ¡Allá tengo esta botellita guarda ahí! ¡No, te invito a agüita! ¡Una, huevón! ¡Me la subía! Usted sin este pechito no va a ninguna parte Muy bien compadre ¿Cómo será la cuestión en Bolivia? Si es que llegamos Para dos tipos como nosotros Igual no va Así nomás pues Igualito nomás pues No sale nadie Puta de pueblo barra ¿Ahora hay que bajar? Si Ya va bonito Si Aquí hay que hacerse los hueones No 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 hay que hacerse los hueones Sí, amigo Carrillo, ahí estamos, vamos a ver, vamos a ver qué, que aquí estamos. Buenos días, don. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, amigo. ¿Me buscaban a mí? No, si recién venimos llegando. Es decir, casi me llegamos. Es que usamos la pampa y venimos a dar equipo. ¿Dónde se podrá conseguir un poquito de agua? Ah, lo he dicho antes. Yo mismo le convido. Yo me llamo Stephen. Pero aquí todos en el pueblo nos dicen Esteban. O a lo mejor me llamo así. Bueno, ojalá que les guste el pueblito, ¿eh? Que llegue hace años por aquí, habiendo fioritos que menear. Aquí me quedé. Mejorando a la coba. ¿Cómo dice? Así que no vino mucha gente por aquí, ¿eh? ¿Y quién va a querer venir para acá, mi amigo? Los viejos dicen que aquí está la vida. Pero así todos los jóvenes se van. Ah, otra vez me gané. Ah, amigo Luján. Aquí está el mapa de que le hablé. Ese es una miradita. No se fijen mucho en las marquitas que tienen. Son de cuándo me dio por buscar oro. Estas duras mías nomás. ¿Hay oro? Buenas noches, don Félix. Eh, espere, yo le hablo por acá. ¿Cómo vas, Félix? ¿Bien se ha pasado por aquí? ¿Bien se ha pasado por aquí? ¿Bien? ¿Por qué no me acompañan un poquito? Quiero mostrarle una cosa. Estrella conocen el cielo, ¿no? Quiero decir si se ubican con las estrellas. Esa es la cruz del sur, ¿no? Justo, justo al otro lado, mi amigo. Esa es espiga, la principal estrella de Virgo. Tenga la siembra a su espalda si quieren llegar a Bolivia. ¿Cómo dijo? No, no, yo decía nomás, por si acaso quieren viajar de noche. ¿Ve? Esa estrella grande es Aldebaran. La estrella principal del toro. Mírela siempre de frente. Así. Ahora cierra el ojo derecho. ¿La ve? No. ¿No? Ahora giró lentamente la cabeza. ¿Apareció? Ahí. Bueno. Sí. Por ahí derecho. No hay cómo perderse. Fácil, ¿eh? ¿Cómo dijo que se llamaba? Aldebaran. Aldebaran. Ya vi todo blanco y un perro negro. Oye, ¿qué pasa? A lo mejor alguien se murió. Cuando alguien muere, el alma queda flotando sola, sin defensa en el aire, como el humo, pero invisible, se da cuenta. Entonces los variantes del muerto tienen que ayudarlo a llegar al cielo. Y queda en la otra orilla de una gran laguna negra. Y el negro representa al mal. Y el alma de uno siempre queda en manos del mal. Entonces buscan un llamito blanco y un perrito negro, un cachorrito, digamos, y los matan. Porque el alma tiene que viajar arriba de un llamito blanco. Porque el blanco representa el bien. ¿Y el perrito negro lo lo... Bueno, muy fácil. Las llamas no saben nada. Entonces el llamito blanco se monta en el lomo del perrito negro. Y como los perros siempre han sabido nadar. Además, como es negro, se confunde con él. Con el agua de la laguna. Y así los tres llegan al otro lado. Y se salvan. Y llegan al cielo. Bueno, eso es lo que dicen los viejos por aquí. ¿Y quién es uno para discutirles nada, no? Parece que se cansó la banda. ¿Qué se va a cansar, amigo? Tienen pato de la noche todavía. ¿Y bailan? Tiene pato de la noche todavía. Tiene pato de la noche todavía. Buenas noches, pasen nomás. Asiento, tome asiento. Sí, parece que ustedes no venían muy bien esta mañana. Así nomás fue. Nosotros pensamos que no había nadie. ¿Cómo que se les venía cayendo la mula? Claro, es que la mula que tengo a este lado es de la que aguanta. Pues la mula es un decir nomás, una manera de hablar. Aquí las mulas hacen alguna gracia. Si no cantan, bailan. ¿Su mula toca algún instrumento? ¿No está cayendo rurrado? Si yo no sé hacer esas cosas. Aquí estuve trabajando en un teatro de tocopillas, así que quién sabe. Ya, pues se va a lucar, ya. Le pasamos el instrumento. Ya, ya, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, chicos, bien. ¿Ya, ya, ya, ya. ¿Le pasamos la cordial? Sí, sí, sí. ¿Cuál? Ah, pues si te va a tocar el instrumento. Bueno, sorprende. No, bueno. Aquí es el mismo. No, sí. Pero oye que esa la, yo lo que me voy a ir. ¿Este cuesta? Sí, yo no. Oye, oye que me puedo abunar con el... Muchas gracias. Oiga, señorito, ¿usted bailaría este balsecito conmigo? ¿Eh? Venga. No, amigo. Baile solito nomás. No, sí. Gracias. ¿Qué señoras? Hacía frío anoche ¿Cuántos grados haría? Que se yo uno, dos más o menos Más bien que hacía menos Es que usted durmió mal esa noche Es que vino una especie de pesadilla hacía ¿Ah sí? Anoche soñó con una cuestión Con un sol y unas escaleras ¿Y lo soñaste también con un elefante Con un ala de cote? ¿Ah? No, si lo que pasa es que tomaste demasiada noche No sé que hay que saber tomarte Por la altura, ¿sabes? Que no se cura de más rápido ¿Eh? ¿Cómo está con el reflejo? Paqueta ya aceitaron, no hay que te haya cortado la manguera Además te caché por el espejo No se preocupe amigo Carrillo Lo tengo una maquinita de la hosta, si quieres se la presto Pero así no importa, me quedo así nomás Total, ya nos vamos a ir Cállate la camisa que ahí viene una señora Deja nomás, a esta gente le gusta así No diga esa palabra, no les gusta Buenos días señora Mercedes Buenos días Aquí le traigo unas cosas que le mandó don Félix Dijo que era para el viaje y los señores Díganle a don Félix que muchas gracias Muchas gracias señora ¿De cuánto le debemos? No, dijo don Félix que eran de aquí de Caspana Díganle a don Félix que muchas gracias también Ah, se me olvidaba Dice don Arcadio que esta mañana los invita a la iglesia ¿A dónde? Hay que ir Yo por lo menos voy Creo en Dios Padre y Todopoderoso Señor de los cielos de la tierra Ante el Espíritu único y con nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Y nacido de María Virgen padeció bajo el poder De Juancio Pilato crucificado, muerte y sepultado Descendió el tercer día Si vio a los cielos esta sentada la diestra Dios Padre y Todopoderoso Desde allá deben ir a juzgar a los muertos y a los vivos Creo en el Espíritu Santo Gracias Y la Comunión de los santos de la Ratatista, la Cali y la Palacal Que me dejó que比e bien Que me dejó que se me destruyó Amén Tiene cada tres años nomás, a veces, y hace los bautizos, los casamientos, y después se va, no se llega nunca. ¿De mosquitas? Buenos días, hace muchos años, mosquitas, para que me enseñaran a leer a los cabros chicos, pero, bueno, yo soy que estoy a cargo de un niño, la tengo arregladita siempre, siempre listita ahí. En la tarde, después de almuerzo, les voy a mostrar una fotita española, es lo antiguo que tengo que guardar. Nosotros nos vamos yendo ya, ¿o no? ¿Y no sale ahí comidito? Parece que el amigo quiere quedarse. No se preocupe de ese. ¿A usted le estoy hablando cuando vamos a ir o no? Calma, hermano, calma, si la fiesta hay que celebrarla. Bueno, me parece. Señora, señores, todos coronados, vamos a echar la bendición a esta santa mesa que nos traen los amigos. Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Aprovecho, señores. Este es el camino, y a 40 kilómetros se van a encontrar con el río Salado y por ahí suben. Ese los lleva a la misma frontera. ¿Ese es el río que cruzamos cuando venimos para acá? Bueno, mire, yo les voy a explicar bien, ¿ah? Cuando ustedes crucen la laguna esta que está acá... Los caballeros ya comprendieron. Sirva de un trago mejor. ¿Y usted ha ido? Bueno, digamos que yo no he ido nunca, pero, ¿sabes? Yo tengo un mapa, así que me regalaron ahí un gringo en la salicera, y sale todo el mundo. Ah, ahí está. Aquí nadie sabe en años. Y no quieren aprender a esta calle, ya no hay caso. Yo conozco todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Porque los libros lo dicen todo. ¿Me entienden? Comprendo. Salud. Salud. ¿Pero en feita, en feita? No, en feita, en feita, y me acuerda a feita, y... Ah, como yo al tiempo. Ahí está, sentado un feliz. Ahora estoy yo, po, viejo, si no hay problema. Si aquí somos todos iguales, ¿no es cierto, don Arcadio? Claro, en un sentido sí somos todos iguales. Ya, po, amigo, sirvame. Salud. No, espere. Primero para la pachamada. Salud. ¿Ve lo hace a todos, amigo? ¿O no le gusta el trago al interior? Ya, po, saludo, sirvame. El último para la madre tierna, ¿o no? Me alcanzaron a ver cuando yo estaba pasando. Ya el ganado estaba más de la mitad aquí, hacia Chile. ¿Me gusta de ser Luis una hojita? A eso me acostumbré cuando era joven. Esto, señores. Los gendarmes, ellos me metieron un tiro entre las piernas y los cocos que me cruzó la otra pierna. Y así me resistí a echar una piedra. Y ahí los aguayteños. Pero yo estaba dispuesto a... No, sin trapita, sin trapita. Puta, puta. Venida. ¡Ella! Ya, 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 ya. Ahí está, ya, ya está. Claro que yo no sabía nada. Disculpe, Ofenio. Perdón. Oye, amigo, papá. Ya vengo le llame. Y en este me quedamos en la feliz casa que le dije, pues. Ah, ya, ya. Ya, ya, ya. Salud. 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 ¡Carrillo! Tómate, chiquito. ¿Ves que el vinito de aquí mismo? Ya, ya es muy tarde. Se nos está pegando la carreta. Oye, ¿cuál es el problema? Oye, oye, ¿dónde se metió tu amigo? No, no, no. No te hagas ahí el tonto. Nos estamos quedando. Se te hagas ahí el problema. Sí, no te hagas ahí el problema. Se metió tu amigo. No, no te hagas ahí. Lo que faltaba. ¿Quizás quién viene ese camión? ¿Qué dice, Juan? Esperándose acá. ¿Qué onda hay ahí? ¿Eh? Joder, joder, joder. Joder, joder. Marijón, joder. ¿Quién va creyendo que manda aquí? ¿Eh? Viejo marijón. ¿Por qué no? ¡Me cago en esa hueva, güey! ¡Guárdala! Guárdalo, te cago. ¿Qué te ha creído, mierda? ¿Eh? ¿Hacerme eso a mí? Si no, de ser el primer huevón que me eche la espalda, ¿oíste, mierda? Él se solo quería. Claro. ¿Acaso seré un ferro yo, por lo cierto? Ah, huevón, no. Decidí sacarle el cuchillo a uno. ¿Qué hay de hacer sin mí, cagón de mierda? Dame una radio. Ya tengo aquí la llave, sigamos con acá, no más, amigo. No, 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 no. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando? Oye, ¿cómo te llamas? Oye, ¿qué es tu mascota? Oye, ¿cómo te llamas? Te llamo Cecilia. Es la hija de doña Mercedes. ¿Qué es eso? Aferme este botanito, maño. Ya. Vamos con carapatita. Ahora, ahora sí. Un empujoncito más y ya estamos allá arriba, señor. Oye, ¿y su amigo no vino, señor? No, no, no. ¿Qué pasó? No vino. No importa yo, yo después le cuento. Pero, allá, ahora. Acábrese de allá arriba. Oye, ¿y usted no sube? No, señor, es que esta cuestión no aguanta mucho. Ah. Con cuidado, no sea caer, señor. La hijita que está oscuro aquí. ¿No hay vela? Velas, ¿pa' quién quiere vela, señor? No hay araña, ¿no? Araña aquí en la iglesia. ¿Cómo se le ocurre, don? Que yo sepa, mire, para ese ladito están las reliquias antiguas a las que le estaba diciendo hoy día. ¿Las ves? No veo nada. No se ve nada. Mire bien, nomás. ¿Ves? Ahí hay unos santos pintados, ¿lo ves? Está San Sebastián, santo romano, mártir. Y San Roque, ¿ah? El mismo que está ahí en el altar, pero con un perrito al lado. ¿Lo ves? No veo nada. Es que al perrito le echaron cal encima. Dicen que había un curita que no le gustaba. Yo creo que es porque se parecía mucho al diablo. Ah. Fue delicioso, ¿ah? Perdón, ¿se me salió? No, si de aquí no soy yo. ¿Qué le pasó? Parece que era en la rea, oiga. ¿Se rompió algo, don? Oiga. ¿Esa era una reliquia también? A ver, dígame cómo era. Una así redondita, como una botella, pero más gorda. No es nada, ¿no? No se preocupe, amigo. Es un ánforo antiguo. ¿No se rompió nada más? ¿No? Baje mejor, amigo. ¿Quiere? A ver, con cuidadito. Yo lo ayudo. Yo lo estoy alumbrando aquí. ¿Qué le pareció interesante, no? ¿Qué cosa? ¿Qué le pareció? Quisiera ser, lo fina madre es él, ¿eh? Que parece su aroma en la mañana. Quisiera ser, lo fina madre es él, ¿eh? ¿Me estás haciendo así? ¿A mí sigue ahorita? ¿Estás bien ahorita? Ya, yo no me meto con usted, ¿eh? Ahí tiene. ¿De dónde se agarró usted a su nombre, ah? ¿Me habla amigo? No, yo decía nomás un comentario, ¿no? ¿De qué tema está hablando de los nombres? Son nombres, Castillo, Cancino, Cancino, Capón, no. Capón, ¿eh? No. Carrillo. Me llamo Carrillo, ¿qué tiene eso de raro? Carrillo, eso es Carrillo, pues. No, de gran importancia, el nombre es lo que menos importa. Yo, por ejemplo, casi nunca pronuncio mi nombre. Y cuando lo pronuncio es como si estuviera nombrando a otra persona. ¿Está claro? Además, tampoco me llamo así. Mi nombre es... Stephen. Stephen. En inglés. Pero aquí todos los protubos me llaman Don Esteban. ¿Está bien? Y... ¿Pero hay una cosa? Y si ustedes se van, me van a echarse otra vez. Sí, sí, está bien. ¿Pero qué tiene que ver eso con los nombres de los otros? Es que si uno, ustedes se van, se van a olvidar de cómo me llaman. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No somos mal agradecidos. Ni un trago. Mal agradecidos. Usted no los conoce. Yo los conozco. No, no. Los conozco muy bien. ¿Todavía tiene un cabrito de Cuchinelli? No, no, no. ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿Todavía tiene un cabrito de Cuchinelli? No, no. No, no. No, no. No, no, no. Te cuento, no, no. No te cuento, no me equivoco. Te cuento, no me equivoco. ¡Te cuento, no! No, no, no! Los conozco, no, no! P grassas conditions. Deja el Walchon, deja, que déjome, déjame, déjame, déjame. Vamos. Buenos días señora. Buenos días. ¿Están seguros que no les falta nada? Ah, señor, que me siento mal. Debe ser la úlcera. Uno se va poniendo viejo. Ah, que esto me olvidaba del mapa. Ah, sí. Claro, el mapa. ¿Pues se siente mal? Bueno, mal, lo que se dice mal, no. Unas hierbas se me pasan. Ah, aquí está. Bueno, gracias. Espero que me hayan gustado el lugar todo mío. No, todo mío. Ayer me gustaba mucho el lugar. Mira esto. Hombre lo pensaba dejar de recuerdo. Ah, gracias. Es un regalo de un amigo, ¿sabes? Adiós. Nosotros nos vamos viendo. ¿Vamos a vernos alguna vez? Buen viaje y buena suerte. Oye, don, cuando lleguen manden noticias. Noticias, no se olviden. No se olviden. No se olviden. No se olviden de ferry. No se olviden de suik sesión. Pero yo lo voy a dar en la noche. No se olviden. Pero como lo voy aагar, no te olviden de la muerte. No se olviden de bauste. No es así. Chus, que se te maté la estrella, este pobo no se termine nunca, bro. ¡Oye, cantor de Chaucho! No te acerques mucho una vez que le ha de espantar el ganado a la señorita. ¡Ah, mirá! ¿Qué te dije? ¡Allá! ¡Corre, viejito! ¡Dale, corre, viejito! ¡Oye, la oveja! Este viejo se me va a apunar. Tú eres Cecilia, ¿eh? Parece que nos andamos encontrando. ¡Eh, hijo! ¡Todavía me acuerdo de mis tiempos! Oye, ¿quién vienes a casa? ¿Eh? No hay gente, ¿no es esto? Oye, puro animales, ¿eh? Oye, Cecilia, ¿querés que te ayude? ¿Ah? ¡Carrillo! ¡Viejo! ¡Ven pa' acá! ¡Cuidado! ¡Venga, pues! Deje el bostito ahí. ¡Viejo apurón! ¡Ven! ¡Nada! ¡Ven pa' allá! ¡Nada! ¡Y allá! ¡Nada! ¡Ven pa' allá! ¡Ven pa' allá! ¡Nada! ¿Qué le parece, compadre? Bueno, no hay nadie, ¿qué? Ya, ya, ya. Mejor nos vamos, ¿ah? ¡Apenas hemos llegado hasta aquí nomás! Oye, ¿ustedes pasan todo el día aquí? ¿Eh? ¿Estás preguntando? ¡Eh, perrito pastor! ¿Se te quitaron las ganas de correr de la oveja? ¡Adiós, señoras, está ahí para esos trotes! ¿Crees que no te vi, hijo cojito? ¿Crees que me voy a hacer eso? ¡No, no, no! ¿Qué pasa, güey? ¡Déjate de broma, po mierda! ¡Eso es lo que te gusta! ¡No, ya! ¡Déjate de broma, po mierda! ¡Ya, ya, 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 hombre! ¡Cuidado, coberta! ¡Cuidado, coberta! ¡Cuidado, coberta! ¡Me estáis ahogando, güey! ¡Cuidado! ¡Me estáis ahogando, güey! ¡Cuidado! ¡Me estáis ahogando, güey! ¡Se constituan! ¡Se quita el teleco! ¡Voy a matar, güey! ¡¡¡Mierda!!! ¡Uy, se mantendís mierda! ¡¡¡Mierda!!! ¡Aguanta, viejo! ¡¡No la aguantí, viejito! ¡Aguanta, no la...! ¡Apíésele la nalga, viejo! ¡Aguanta, viejo! ¡Vámonos! 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 ¡No es mierda! ¡Dale! ¡Mlegas tú! ¡Dale! ¡Yujuu! ¡Gracias! 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 ¡Carrillo! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo no soy como vos, ¿me entendís? Yo no mando matando a la gente. Vos soy capaz de cualquier cosa. Yo no soy como animal, pero se acabó. Por culpa tuya. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Gregorio, anda a buscar a tu hermana. Bueno, Anselmo, a tu país. Don Esteban. ¡Oiga, Don Esteban! ¡Don Esteban, por la grieta! Hablé con Gregorio. También hablé con el alcalde. Lo que pasó es una desgracia. Es una desgracia. Como cuando el aluvión viene y se lleva a la siembra. Como cuando viene el helado. Como cuando el animal se come al ganado, chico. El tiempo viene malo cuando eso pasa. Poco es lo que hay que hacer cuando el tiempo viene malo. Pero también es peor no hacer nada. La gente tiene sus motivos para creerle a su palabra. A lo mejor ahora ellos quieren escucharlo, Don Paulo. Pero usted sabe mejor la palabra de los antiguos. La gente anda como asustado. ¿Va a venir conmigo ahora, Don Paulo? ¿Y usted, Don Feli, también está asustado? ¡Ahí va a venir conmigo ahora, Don Paulo! ¡Ahí va a venir! ¡Ahí va a venir! ¡Ahí va a venir! Miramos, esto es lo que se llama estar jodido, lo que se llama estar cagado. Esa pena puedo respirar, esto no va a llegar a esto. Oiga, 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 usted le dijo, oiga, ¿dónde están los demás? ¿Qué están haciendo? Oiga, si le estoy hablando, ¿para qué se hace el tonto? ¡Oiga! Yo no sé, ¿para qué se van a reunir abajo? Todos le están pidiendo al alcalde. ¿Quién debió hacer algo? Yo mismo, en el mismo momento. A los machacolos le tenemos que bajar todo. Eso, a tu hermana le tocó, pero todavía no ha sido la mía. Claro, todo lo voy a decir, porque no son tus hermanas por fin. Oye, Goyo, ¿te quedan más vino? Con Belita y con Santo no arreglamos nada, señora. ¿Dónde hay vino? Tomando tampoco. Deja dormir a las niñas y ven a comer. ¿Qué gana veo tener de comer? A ver, Gregorio, vamos a la reunión. A mi modo de pensar, don Félix, las cosas no son como lo antiguo. Ellos pensaban primero y después hacían lo mejor para que todos estuvieran bien. Ustedes, ahora la juventud no piensa. Bueno, no sé, digo yo, una forma de decir. Porque esta desgracia, don Félix, no había sucedido nunca aquí en el pueblo. Permiso, don Félix. Buenas noches. Don Félix, la gente lo está esperando allá abajo. Asiento, Gregorio. No, gracias por aquí, no. Don Félix, lo espero allá abajo, entonces. Anda, Gregorio. Se fija, don Arcadio, ¿Cómo está la luna? Esta noche seguro que a un helado. Y hágale una manta a su hombre. Usted es de lo que piensan las cosas, Gregorio. ¿Usted cree que es justo que no tengan aquí amarrados como animales en medio de esta mierda? No, no es cierto, no es justo. Ni siquiera lo escuchen aún. Es que andamos quemados. Gregorio, el alcalde dijo que no te acercaras. ¿Y qué tiene que hacer ese viejo ahí con los acuerdos? Lo mandó el alcalde. ¿Y qué tiene que hacer ahí? Pregúntaselo al alcalde. O sea, ¿cómo es que fueron las únicas cosas? Me dice usted que la niña no murió. Espérase un poquito, yo ya vuelvo. Patrón de la ciudad, ¡Suscríbete al canal de la judía de la ciudad! ¡No! ¡Es un poquito de la ciudad, ¡suscríbete al canal! ¡Málaga esta maldita! ¡¿Pervo? ¡¿Qué pasa, güeyotas?! ¡¿Qué pasa, güeyotas?! ¡Que hombre de momento! ¡Que hombre, no soy yo, Gregorio! ¿Qué es lo que te pasa? Está hecho la vida. ¡Ya ha metido con los mafios niños! ¡Que de acá, vi! ¡Que de aquí, pitita, Gregorio! Yo te quiero ayudar Gregorio Yo te quiero ayudar Gregorio No te quiero ayudar Gregorio No te quiero ayudar Gregorio Gregorio me puedo ir ahora? Mira los camisitos Gregorio Por lo menos usted sabe quienes son esos hombres Son abusadores Traen el abuso Traen el mal ¿Y usted los conoce? No No son amigos míos Ni siquiera sé como se llaman Tenga cuidado Don Félix porque es la responsabilidad suya A propósito cuando me entregan el arma Eso no es cosa mía nomás Yo creo que si que es cosa suya Tenga cuidado Don Félix No es mesmo El abuso El abuso El abuso Es momento de tomar tragos, no estamos en una fiesta. Hace días llegaron un agente, como unos afuerinos. Se la recibió bien, se la atendió... Con un par de depravados como ustedes que no quiero tener problemas. ¿Está claro? Mira bien sus palabras, don. Cualquier hecho, ir a tratarnos así. Averigüe bien primero. A eso vengo. Y si ustedes tienen cuentas pendientes en otra parte, puede que aquí las paguen todas juntas. Y yo no quiero tener nada que ver en este asunto. Así que mejor me van diciendo lo que se traen entre manos. ¿En qué quiere que le diga? ¿Qué tenés que estar diciéndole a este viejo? ¿No te di cuenta que no quiere jugar más? En eso se equivoca, amigo. Se equivoca, bolígrafo. Váyase a la crisis. Porque si alguien más los persigue, yo con el camión podría ahorrarles mucho trabajo. Los viejos se están empezando a reunir ahora mismo. ¿Cómo que reuniéndose? ¿Qué se cree en que hubo? Eso yo no lo sé. Pero en la cárcel van a estar mucho mejor. Perdone, don Esteban. Si el alcalde sabe, se va a enojar. No se preocupe. Ya voy. En la cárcel vamos a estar mejor, ché. Hijo de mierda. Y vos callado, ¿no es cierto? No decís nada. Como si no fuera culpa tuya también estar aquí, ¿no es cierto? Y quién sabe si podríamos estar mejor. Me voy a decir que... Afuera la estábamos haciendo deuda. ¿Quién me manda a hacerte casa a vos, huevón? En dos años más estaríamos afuera y ya no te veríamos. Ahí fui donde la tragué. ¿Por qué tú crees que nos manden a calar? Y vos, ¿qué te importa? Se te da lo mismo. Y de paso me jodiste, amigo. No, así yo no me voy a quedar tranquilo. Ya, ya, a ver. Vos quédate tranquilito nomás, quédate calladito si querés. Que yo no me voy a quedar tranquilo, ¿entendí? Espérate nomás que Invert dijo eso en la iglesia, huevón. Menos mal que no la maté, por Diosito. Por ahí andan diciendo que el alcalde es el único que determina estos asuntos. No, señores. No. Esta es una cosa que debemos verla entre todos. Oiga, don Félix, ¿por qué no vino la mamá de las niñas? Porque el alcalde no quiso que viniera la mamá de las niñas. Eso sí que puede decidirlo él. Ahí está, Gregorio. Yo decía nomás. Silencio. Doña Marcela no vino porque se quedó cuidando a sus niñas. Tu mamá confía en nosotros. Pero el alcalde no confía en mí. Cuando él recién acaba de mandar el Arcadi allá a cuidar a esos ajorinos, a esos animales, cuando yo debía haberlo hecho. Cállate, Gregorio. No me callo, porque si yo me callo nadie habla. ¿Le gustaría que yo me quedara allá al corral y soltara a esos cochinos de mierda? Ah, claro, y yo me quedara con la mierda hasta el cogote. Afuera, Gregorio. Estás hablando cosas malas. Además estás borracho. ¡Fuera de aquí! Las cosas hay que hacerlas con respeto. Lo que ha sucedido allá arriba con las pastorcitas es porque no hay respeto por la gente de aquí, por Capana. Estamos juntos para hacer algo. Y lo que hagamos, lo vamos a hacer con respeto. Piense lo que le estoy diciendo a Arcadi. Es mucho lo que le pedimos. Es lo que cualquiera como usted haría, ¿no? Usted es más instruido, cree libre y sabe cómo es el mundo. Bueno, aquí le digo nada. Total, no hay ningún muerto que lamenta, ¿no? Eso es. Ningún muerto que lamenta. Justamente, pues. Para que no haya más muertos es que le pedí al alcalde que me mandara hasta acá. Aquí en el pueblo hay algunos que serían capaces de cualquier cosa si uno los dejara. Por algo uno ha leído del mundo y de las leyes. Hay algunos descarriados que si se salen del camino, por culpa de ellos todos pagamos. Y yo no quiero que pase eso. Por eso mismo podrá caber. Mientras más tiempo nos tengan aquí, peor, más peligro. Y estando de su mano, escúchalo, Arcadio. Si uno no ha matado a nadie, no tiene nada que tener. Si uno hizo una tontera. Sí, pero es que ustedes hicieron una bien grande. Bueno, uno puede arrepentirse y ahí abajo, en Calama, a lo mejor la autoridad puede comprender. No, 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 no. No, esto queda en sus manos, Arcadio. ¿Me entiende? En sus manos. Además, esto va a quedar entre nosotros. Gracias. 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 En aquellos tiempos había un juez, había un alcalde nombrado solamente por el pueblo. Después de que ocurrió esto, creía que las autoridades de este pueblo, Caspana, y nosotros estábamos libres de lo que había pasado. Se las ocurrían años, no me recuerdo, hago dos o tres años, obligaron los carabineros a investigar del caso que ya pasaba de ese tiempo. Buscaron al alcalde y al juez y los llevaron, los carabineros, a la justicia. Yo no sé de cómo supieron que lo vinieron a buscar a ellos. Así fue que llevaron presos a mis familiares y han permanecido por lo menos un año que así, pero que después fue suspendido el castigo, digamos así, reconociendo que esto no se hizo por guapesa, sino en defensa, y debido a eso fueron puestos en libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.